¿Todo, todo? Sí, claro que sí. Normalmente hay que tener 100 más acá, ¿no? ¿Qué pasa con el caso? Justamente a mí me ha llamado tremendamente la atención, porque venimos ya esto gestionando con el señor alcalde el apoyo hacia el Ministerio de Salud desde el año pasado. Inicialmente fue al ministro Zamora, luego a la señora ministra Macetti, y actualmente estamos en este momento consolidando ya una reunión para el día 29 a las 11 de la mañana para ver el tema del Hospital San Francisco. Recordemos, imagínate, venimos ya más de nueve meses en esto y no tenemos el apoyo por parte del Ejecutivo, pese a que el señor alcalde de acá, de Santiago de Cao, el señor Genaro, incluso llevó hasta un video a la ministra de Salud. Yo he estado con él justamente en su despacho de la ministra, y sin embargo la ministra parece que esto ha caído en piedra, y lo que yo estoy viendo es que realmente no se está dando el apoyo que debe recibir este Hospital San Francisco. Ahora, en cuanto a la actitud del gobierno regional en no invertir bastante o poco o nada lo que ha invertido aquí en ASCOPE, ¿qué le genera a usted como presidente? Claro, me indigna, indignación, porque realmente, mire, esto es, todo usted lo ve, es una estructura, una estructura tan grande, una estructura que en sus años mozos ha tenido 132 camas de hospitalización, tiene quirófanos, área de cocina, área de nutrición, área de laboratorio, o sea, se tiene aquí algo para poder atender a los pacientes con COVID, aquí de todo el valle, digamos, de Chicama, todo lo que es la provincia de ASCOPE, y que puede ser una contención de los hospitales que están en la ciudad de Trujillo, y que en este momento pues se encuentran ocupados al 100%, el día de ayer yo he estado en los hospitales, antes de ayer me he apersonado, incluso con los directores, he visto de cerca esa cruda realidad, y en verdad el momento es hoy, no podemos estar esperando un cambio de gobierno, en cuatro meses cuántos vamos a fallecer, cuántos de nuestro vecino, de nuestras amistades, de nuestras familias, y hasta nosotros mismos podemos fallecer, o sea, yo no entiendo, todavía están diciendo que, no, que cuando ya se cambie de gobierno, ahí vamos a solucionar, no, o sea, aquí el momento es hoy, hoy se tiene que solucionar. ¿Qué le diría usted a la población, ya que muchas veces se ha mostrado indignada ante estas falsas promesas del gobierno regional, usted como representante de la región, la libertad, ¿qué le diría? Porque en nuestro distrito tenemos una alta tasa de mortalidad. Claro, claro que sí, mire, yo lo que le tengo que decir yo a la población y también al gobierno regional, que aquí es una responsabilidad compartida, recordemos que esto es una pandemia, y en una pandemia el hombro lo ponemos todos, todos lo ponemos, ¿no? Todos aquí tenemos que hacer los esfuerzos, nosotros como representantes del pueblo, pero también el pueblo también tiene que tener ese hombro en guardar los protocolos de distanciamiento social, usar la mascarilla, lavarse las manos, ¿no? Justo el día de ayer conversaba yo con la directora del hospital de alta complejidad, me dice, congresista, me he sentido indignada, me dice, ver que frente al hospital había una cancha de fútbol y las personas estaban jugando sin mascarilla, entonces por eso es importante, importante también aquí el rol de responsabilidad de nuestra población, al igual también como nosotros como ciudadanos exigimos nosotros a nuestras autoridades, también nosotros tenemos que exigirnos como personas a cuidarnos, porque la salud depende también de cada uno. Justamente donde dice usted involucrarse todos, aquí en Cartario va a haber una colecta pública, ¿no? De manera provincial, está pidiendo también el apoyo de las autoridades, usted se compromete quizás a apoyar a esta colecta pública, ¿qué va a ser el día mío? Mira, yo en este momento, como congresista de la República, y soy también candidata, no lo puedo hacer, tú sabes que eso está prohibido, ¿no? Mi apoyo va en el tema de gestión, mi apoyo va en el tema de gestión, y por eso es que estoy el día de hoy acá.